Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Dream Music Escuela. El día de hoy vamos a realizar uno de los videos más pedidos en el canal, el cual consiste en la elaboración de un acabado Zumburts hecho totalmente a mano utilizando pinturas en spray o en aerosol. En este caso vamos a utilizar las de la marca Nitorlak, la cual es una empresa que se especializa en estos productos y los diseña especialmente para instrumentos musicales. Si te encuentras en España o en cualquier parte de Europa, puedes acceder a todos los productos que mostraremos y utilizaremos accediendo a los links que dejaremos en la parte de abajo del video. Sin más preámbulos vamos a empezar, pero antes te recordamos que por favor nos dejes tu like y te suscribas para así poder seguir subiendo el mejor contenido con la mejor calidad. Empecemos. El primer paso que realizaremos será desarmar nuestra guitarra y despintarla por medio de lijas o por medio de algún solvente. Una vez la tenemos despintada, vamos a partir, como se muestra en el video, de un cuerpo al cual ya le hemos aplicado un fondo nitrocelulósico transparente. Este fondo también lo conseguimos en formato spray y vamos a aplicar entre 7 y 8 capas dejando una hora de secado mínimo o 2 o 3 preferiblemente antes de aplicar una nueva capa. Terminado este paso, debemos lijar todo el cuerpo de la guitarra primeramente con lija número 600 y posteriormente con lija número 800 hasta dejar el cuerpo totalmente mate, es decir, sin brillo alguno. Terminado este proceso, limpiamos el cuerpo de la guitarra y procederemos a aplicar nuestro primer tinte. En este caso, vamos a aplicar tinte de color amarillo también de la marca NITORLAC a base nitrocelulosa. En este caso, solo debemos aplicar el tinte amarillo en la cara superior y en la cara trasera del cuerpo de la guitarra, ya que los aros o los filos de este instrumento irán pintados con otro color. Una vez que obtenemos el color deseado en el fondo, después de dar una o dos capas de acuerdo a nuestro gusto, dejaremos secar una hora como mínimo y sellaremos por medio de una capa delgada de fondo nitrocelulósico transparente, el mismo que utilizamos al principio. Una vez ha pasado el tiempo prudente de secado, el cual es una hora como mínimo, o dos o tres, procederemos a lijar nuevamente todo el cuerpo de la guitarra con lija número 800, con el único objetivo de quitar el brillo y dejar totalmente mate las superficies para que el agarre de la pintura sea mucho mejor. Posteriormente, procederemos a realizar la primera sombra. En este caso, vamos a utilizar un tinte nitrocelulósico también, pero en este caso de color negro. Vamos a empezar a aplicar este tinte desde dentro hacia afuera para evitar contaminar el centro. Sin embargo, si alguna partícula de pintura indeseada cae en los lugares donde no queremos, solamente basta con lijar suavemente con un papel de lija número 800 o 600. Posteriormente, dejaremos secar entre una y dos horas y sellaremos nuevamente con una capa de fondo nitrocelulósico transparente o más conocido como sellador lijable y dejaremos secar otro par de horas para después nuevamente lijar levemente hasta quitar el brillo y poder aplicar el siguiente color. Como podemos apreciar, el lijado se hace de una manera muy delicada con el único objetivo de limpiar la superficie y no de despintarla o pelar los filos. A continuación, vamos a aplicar nuestro último color el cual en este caso será un color rojo también a base de nitrocelulosa y también lo haremos desde dentro hacia afuera. No se preocupen si el color negro que hemos aplicado anteriormente empieza a tornarse un poco rojizo ya que como hemos aplicado una capa de nitrocelulosa de fondo está totalmente protegido y en el momento que el color rojo esté seco y lo lijemos con papel de lija número 800 este efecto indeseado desaparecerá y solamente nos quedará el fondo en los lugares que nosotros deseemos. Posteriormente, aplicado este color también procederemos a sellarlo con una capa de fondo transparente nitrocelulósico tal como podemos apreciar en la imagen. Una vez ha pasado el tiempo de secado también procederemos a lijar con papel de lija número 800 muy suavemente hasta conseguir el efecto mate. Terminada esta operación vamos a empezar a dar el acabado. en este caso vamos a dar el acabado con laca nitrocelulósica brillante ultra gloss también de la marca Nitorlac estas capas de laca deben ser muy delgadas y debemos aplicar entre 4 o 5 dependiendo de nuestro instrumento y con una hora mínimo de secado o 2 o 3 recomendablemente. Al igual que el proceso anterior cada una de las capas de laca también debe ser lijada con papel de lija 1000 o 1200 en este caso estamos utilizando lija al agua pero se puede utilizar cualquier tipo de lija. Una vez finalizado el proceso de laqueo y con 4 o 5 capas dejaremos secar un día o dos y realizaremos un lijado final con lija 1200 luego lija 1500 y posteriormente lija 2000 para dejar una superficie totalmente tersa suave y sin brillo alguno. Este proceso lo realizamos para poder empezar con la fase final la cual consiste en un polichado o porcelanizado. En este caso vamos a utilizar dos ceras para polichar una cera de corte también de la marca Nitorlac la cual aplicaremos primero para realzar el brillo inicialmente y quitar todas las pequeñas imperfecciones e impurezas y posteriormente vamos a aplicar una cera que previene los hologramas y también le dará el acabado espejo final. Debemos aplicar entre dos y tres capas de cada una de las ceras ya sea a mano o con una polichadora como estamos observando en este caso. Una vez terminada esta operación limpiamos todo el cuerpo de la guitarra con silicona líquida y este es el resultado que obtendremos. Como podemos ver es un acabado muy profesional. Recuerda que puedes adquirir todos los productos accediendo a los links que están en la descripción en la parte de abajo de este video. No olvides suscribirte y hasta la próxima.